¿Vas a firmar el contrato? ¿Vas a firmar el contrato? Y bueno, tal vez en la euforia del festejo dijo algo que no es tan así. Yo me quedo con lo que aclaró él, y está muy bien que lo haya hecho, en decir que nunca hemos tenido ningún problema con su representante, como he escuchado que se ha dicho, y la verdad que siempre hemos tenido muy buen vínculo con su representante, y también humano y futurístico con él. Es cierto, quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato, y seguramente de acá al 10 de enero, que arranque la pretemporada, tenemos que definir cuestiones que tengan que ver con su contrato, pero lo importante es que recién Claudio me lo volvió a manifestar, y lo dice siempre, él quiere triunfar en River, quiere jugar el año que viene acá, y yo me quedo con eso, en decirle que obviamente su representante, con quien tenemos muy buen vínculo, va a defender los derechos de los jugadores, y nosotros el del club como corresponde, esto es una cosa que ocurre siempre, pero yo confío plenamente en Claudio Echeverdi, su representante, que vamos a hacer algo que tiene que ser muy bueno para el club, y muy bueno para el jugador, como hemos hecho siempre.